Ave María Señora, tú que eres madre de Dios, deja que el río bravo le ayude, le ayude a este pescado. Virgencita pescadora, ¿qué haces de la noche y sol? Cuida a mi vieja canoa, mientras canto mi canción. Habla con el río y dile que prodigue mi labor, dejando tus aguas mansas, que va a empezar mi oración. Ave María Señora, tú que eres madre de Dios, deja que el río bravo le ayude, le ayude a este pescador. Ave María Señora, tú que eres madre de Dios, deja que el río bravo le ayude, le ayude a este pescador. En esta noche de luna, mis redes vengo a tirar. Buscando entre tus entrañas, alimento, amor y paz. Cuando llegue la alborada, a las montañas me voy, porque así estaré más cerca, cuando rece mi oración. Ave María Señora, tú que eres madre de Dios, deja que el río bravo le ayude, le ayude a este pescador. Ave María Señora, tú que eres madre de Dios, deja que el río bravo le ayude, le ayude a este pescador.